Hola mi gente, hoy les quiero hablar de una historia en la cual muy personal a mi me entristece muchísimo. Me deja sentir un poco triste porque en muchos de los casos nosotros vamos a llegar a esta edad y vamos a pasar por esto. Esto es una historia de vida que me topé en la mañana de hoy y se las quise compartir a ustedes. Me topé a un señor ya mayor, pasado en edad, el cual en plena mañana, eran las siete y pico de la mañana, siete y algo de la mañana, el agua estaba muy fría y este señor se estaba metiendo en el agua y a meterse al agua, o sea, metió mejor dicho en el agua a pescar. Y me interese mucho ver personas ya de esta edad haciendo estas cosas para tratar de salir adelante aquí en nuestro país. Por lo general son personas que trabajaron muchos años con el gobierno, aquí con el estado, en el cual el estado hoy les paga una pensión, un retiro, pero con ese retiro no les alcanza yo para vivir. Y entonces tienen que ponerse a hacer este tipo de cosas para poder sobrevivir y tratar de salir adelante. Miren esta historia, está un poco triste y sinceramente da un poco de dolor ver personas así. Como ese señor hay muchas personas más pasando por peores situaciones que la que está viviendo este señor hoy en Cuba. Miren este video y al final hablamos un poco más sobre él, sobre el señor este. Hola, hoy les voy a contar una historia de vida, como la de cualquier cubano que vive aquí en la isla. Esta es la historia de Juan, una persona que conocí hoy en la mañana. Juan es una persona de avanzada edad, al cual la vida no le sonrió de la mejor manera posible. Según cuenta él, toda su vida se la pasó trabajando en el turismo, es decir, trabajando en varadero. Al pasar los años hoy, ya Juan no tiene la juventud de antes y ya no trabaja en el turismo como lo hacía en sus años de juventud. Sin embargo, cuenta que después de tantos años trabajando en el turismo en Cuba, hoy no tiene nada. Pues no tiene comida para llevar a la mesa de su casa. En resumidas cuentas, no tiene nada. Lo único que dice que tiene es una cámara de rueda de camión, un cordel y unas patas de rana, como le decimos aquí en Cuba, que se las regaló un amigo cuando trabajaba en varadero. Y él las cuida mucho porque es algo que le hace mucha falta a él. Con estas tres cosas que le quedan a él, él trata de ganarse la vida en Cuba hoy. Él cuenta que el pescado en Cuba está muy caro, como casi todo lo que existe hoy en nuestro país. Y él sale a pescar todos los días para su consumo y para vender. Y así poder comprar otros productos de primera necesidad que le hacen falta a él en su casa. Juan dice que él vive solo con su esposa, aunque tiene dos hijos. Que lo ayudan mucho hasta donde ellos pueden, pues él no es mal padre y sus hijos lo quieren mucho. Aunque dice que a él no le gusta molestarlos, ya que sus hijos tienen sus vidas hechas. Y él no quiere darle trabajo a nadie. También dice que tiene una chequera, es decir, una pensión que les paga el Estado. Pero con este dinero no le alcanza a él para nada. Cuenta que si hubiera sabido que sus últimos años de vida los iba a terminar así, se hubiera ido del país hace muchos años, ya que tuvo bastantes oportunidades para hacerlo. Cuando era joven y nunca lo hizo. Se arrepiente muchísimo de esto. Pero que ya el mal estaba hecho y solo le quedaba levantarse todos los días temprano con su cámara y su cordel y salir a pescar para buscar la comida para su casa. Esta es una historia de vida real que le puede pasar a cualquier cubano que viva aquí en la isla. La situación en nuestro país cada día es más difícil y sinceramente les digo que las personas de la tercera edad están pasando un trabajo insoportable. Y mucho más aquellas personas que en sus años de juventud se la pasaron trabajando con el Estado. Es decir, con el gobierno. En la actualidad estas son las personas que más trabajo están pasando en nuestro país. Sinceramente es una lástima ver personas así, con esta edad, ya un poco viejos, pasando esta necesidad y este trabajo. Personas que fueron muy útiles cuando jóvenes y hoy después de tantos años son desechadas y ignoradas, olvidadas por todo el mundo. A veces hasta por su propia familia. Esta es la historia de Juan. Una persona que se busca la vida en Cuba, pescando en una cámara de camión con un cordel y sus patas de rana. Una vida ya olvidada casi por el tiempo. No olviden suscribirse en nuestro canal. Le traeremos más historias como la de Juan. O un poco más difícil y complicada. Como la de muchos cubanos aquí en la isla. Personas que ya no tienen ningún futuro por delante. Personas que ya no tienen ningún futuro por delante. Personas que ya no tienen ningún futuro por delante. Amén. 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 Pero sinceramente la situación con este señor y con muchas personas más aquí en nuestro país hoy está extremadamente difícil. Las personas mayores hoy en Cuba están pasando un trabajo que es difícil, muy difícil, muy difícil. Nadie es capaz de imaginarse el trabajo que están pasando las personas de la tercera edad hoy en Cuba. Se lo he dicho porque me he topado varias personas en la calle y la están pasando difícil, difícil, difícil. Como es la historia del señor, hay cientos y miles de historias en nuestro país hoy así. A nadie le importa nada, todo el mundo está hablando por sus intereses. Lo malo de todo esto es que las personas no se dan cuenta que todos vamos a llegar a viejo. Bueno, felicidades el que llegue a viejo. Felicidades. Yo cada vez que veo personajes de este tipo así siempre trato de ayudarlas. Y a veces cuando no les puedo dar nada trato de motivarlas, de que siguen luchando, que la vida continúa y hay que seguir peleando. Espero que les haya gustado este video. Seguimos con más videos sobre la vida de los cubanos aquí en la isla. No olviden suscribirte. Si estás suscrito ya dale like así nos ayudará muchísimo. Y Youtube nos recomendará a más personas. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.